¿Hay designada para la Argentina, Víctor? ¿La Argentina jugará en una sola sede de definidad? No, hay varias. Hay varias sedes de estadios. Pero bueno, eso después... ¿La selección argentina va a recorrer el país? No, no, estamos hablando del sub-20. Sí, sí, por eso. ¿Pero van a jugar en una sola sede o van a recorrer varios estadios? No se sabe todavía. No sabemos, pero seguramente van a ser varios estadios. Blanco, le quiero preguntar por la polémica del partido de ayer con Independiente que todavía tiene sus ecos. ¿Cuál es su mirada como presidente de Racing? Sí, me parece que fue un partido que vino con mucha polémica la semana anterior y después fue un partido normal y que se dio el resultado que creo que fue bastante parejo y no tengo nada que agregar. ¿Por qué Argentina se posicionó para el Mundial Sub-20? Por supuesto, ¿de qué duda hay? ¿Cómo? ¿Por qué Argentina se posicionó para el Mundial Sub-20? Bueno, justamente porque estamos en las condiciones de poder hacerlo. Víctor, ¿cuánto ayudará esto para la candidatura de 2030? Todo ayuda, todo suma. El presidente está trabajando muy duro con eso y seguramente también con el apoyo del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Economía. Es fundamental para poder lograr esto. Víctor, se habló mucho del arbitraje de ayer y en la previa, muchas suspicacias. ¿Qué le pareció a usted el arbitraje de Falcón Pérez? Me pareció un arbitraje normal. La verdad que es un árbitro que me parece con mucho futuro. Con Racing no nos fue muy bien muchos partidos que nos tocó dirigir. Y bueno, creo que ayer fue un partido normal. ¿Entiende la bronca a los jugadores independientes por la jugada del penal? La verdad que, ¿sabés la bronca que tenemos nosotros con gimnasia que nos dirigió el mismo árbitro? Nos dio un penal en contra, no nos dio un penal para nosotros. Es así los partidos. A veces te toca a favor y a veces en contra. Pero la realidad que creo que fue un justo resultado. ¿Te fue adentro la falta? Fue falta. No me cabe ninguna duda. No sé, ustedes la viven mejor que yo. La verdad que en ese sentido creo que hay que ser realistas. La falta existió. ¿Perdió dos puntos Racing ayer? No sé, yo creo que fue un resultado justo, como te dije antes. El empate me parece que fue justo.